El Auditorio Felipe VI de Estepona acoge este viernes 21 de julio Las manos de Urídice, una obra interpretada por Miguel López y dirigida por Juan Jesús Luque. El Grupo de Teatro Municipal Farándula ha querido invitar a todo el pueblo de Estepona a este gran montaje que se estrenó el pasado mes de abril en el Centro Cultural Padre Manuel. Son invitaciones, es gratuita, porque lo estuvimos hablando el grupo y como este año estamos conmemorando el 40 aniversario de la fundación del grupo pues nos hemos querido dar el gustazo de invitar al pueblo de Estepona. Así que son invitaciones, puedes recoger en el Padre Manuel. Ya no quedan tantas, así que yo animo a la gente a que se deprisa si quiere ir. Espero que la gente salga contenta y por lo menos que salga la mitad de contenta, fíjate, que salga la mitad de contenta que es el día del estreno, con eso me conformo. Un trabajo en equipo en el que llevan desde 2021, cuando surgió la idea de este nuevo proyecto. En el 2021 tuve que hacer un curso de técnica de memorización, aunque parezca mentira, pero esta obra lo requería porque es un texto muy difícil que necesitaba yo ayuda de algún tipo para poder memorizarla. Y entonces hice este curso y en dos meses y medio me lo aprendí. Es un monólogo de hora, una hora y cuarta aproximadamente. Compañeros que llevan las luces, otros que llevan el sonido, Luque la dirección, otros que llevan la asistencia de dirección, Jorge, y compañeros que me han ayudado con el vestuario, otros que me han ayudado en otra cosa que no puedo decir, no puedo desvelar la sorpresa. Y en fin, que es un trabajo de equipo, claro. Aunque yo dé la cara, pero es un trabajo de equipo. Un sueño hecho realidad para Miguel López, todo un reto actoral para el que necesitaba sentirse preparado. Esta obra he querido hacerla siempre, incluso desde que comencé en el grupo de teatro, ingenuo de mí, porque yo entonces no estaba ni preparado, ni físicamente, ni mentalmente para hacer este montaje. Pero tenía mucha ilusión de hacerlo. Entonces, cuando han pasado los años, he visto que, yo mismo he visto mi propia trayectoria, como he madurado actuando, pues digo, es el momento de hacerla. Se lo propuse a Luque y me dijo para adelante. Siempre hacia adelante, así es Miguel. Un camino en el que ha contado con el apoyo incondicional de compañeros, amigos y familia. En mi trabajo han visto todo lo que he sacrificado, porque no es solamente perder el tiempo en el ensayo, perder entre comillas me refiero. Es sacrificar familias, sacrificar encuentros de amigos, sacrificar playas, sacrificar comerte un helado, sacrificar la feria para no quedarte afónico, porque en la feria siempre me queda afónico. Muchos sacrificios. Y entonces, yo quiero estar a la altura, a la altura del Felipe VI por lo menos, y de lo que la gente espera. El Grupo de Teatro Municipal Farándula invita así a todos los que quieran disfrutar del teatro a hacerlo de forma gratuita. Las invitaciones se pueden recoger en el Centro Cultural Padre Manuel.